Ayer se realizó un rastrillaje a las 17. Salieron desde mi casa con la perrita Uma. Nos dirigió hasta la ruta 1, pasando Quilmes, un poquito ahí a la mano derecha y casas abandonadas. En lo cual tuvimos que esperar una hora para la autorización porque era una propiedad privada. No podíamos ingresar, en lo cual terminó muy rápido porque salimos a las 6 de mi casa hasta que llegamos ahí. Esperamos la autorización, imagínate, atardeció rápido. La búsqueda fue rápida. Entonces yo ahora lo que le pido al juez o al fiscal Paredes, que por favor, no con ofensas ni molestándose, por favor, le pido que me ayuden y que por favor autoricen el rastrillaje, pero que sea temprano, cosa que podamos encontrarlo, porque ya son 7 días sin mi hermano y la verdad que ya me está afligiendo demasiado. El oficial Vargas es el que hoy me informó que mandó infantería a buscarlo por el río, por la parte de Florida, para poder dar un poquito a ver si lo encontramos. Pero eso fue todo lo que me dijeron. El hecho sucedió, digamos, cerca donde estamos nosotros, en el barrio, que está cruzando la ruta, ¿no? Sí, barrio La Merced. ¿Desde ahí comenzó el rastrillaje? Sí, desde ahí, desde la calle San Mateo, del barrio La Merced, nos dirigimos a ruta 1, frente Quilmes, un poquito más arriba, hay casas abandonadas, bueno, hasta ahí llegó la perrita.